Te lo dice Mary Foo Y ahora vamos, vamos pa'lante Que yo ya no soy la de antes No soy mala ni tampoco un ángel Y a la cama es difícil olvidarme Porque llevo al ritmo de Bum, bum, papi, bum, bam, bam Sabe lo que tiene pero no lo quiere ver Bum, bum, papi, wop, papá Y pégale suavemente Que lo vea toda la gente Y vamos a hacerlo suave Y tiramos los dos pa'lante Y pégale suavemente Que tenemos algo pendiente Y vamos a hacerlo suave Pa' que nunca se cabe Y pégale suavemente Tiene muchas mujeres pero no lo sabe hacer Bum, bum, papi, wop, papá Sabe lo que tiene pero no lo quiere ver Tiene muchas mujeres pero no lo sabe hacer Sabe, suave, suave, eh Sabe, suave, vamos a ver Bum, bum, papi, bum, bam, bam Quiere enamorarme pero tiene que aprender Bum, bum, papi, wop, papá Y vamos pa' la calle Que esto está que arde Y si no, no ve nada Vamos pa' la calle Que no nos ve nadie No, tú tiras pa'lante Lo demás lo hago yo Y pégale suavemente Que lo vea toda la gente Y vamos a hacerlo suave Y tiramos los dos pa'lante Y pégale suavemente Que tenemos algo pendiente Y vamos a hacerlo suave Pa' que nunca se cabe Si no va a comerlo Pues no lo caliento, no Papi, no te miento Te hago porque quiero yo Y vámonos a ver, no Que no hay sentimiento, no Este movimiento te lo doy Con el boom, papá Bum, bum, papi, bum, bam, bam Tengo otras mujeres pero no lo sabe hacer Bum, bum, papi, wop, papá Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Los dos Sabes lo que tiene pero no lo quiere ver Bum, bum, papi, wop, papá Wop, papá